El Consulado de México, junto a otros propietarios hispanos, celebraron a una pareja de empresarios locales, cual es su motivación es ayudar a la comunidad hispana. La pareja Dean, empresarios de Mi Rancho Tequila, han ayudado a varios estudiantes hispanos a continuar su educación en el Colegio Local de Donnelly. Gracias a sus donaciones, el Colegio Donnelly contará con una biblioteca nueva, cual será nombrada después de Michael y la de Rita Dean. La misión de Donnelly College es proporcionar educación y servicios comunitarios con una preocupación personal por las necesidades y habilidades de cada estudiante, especialmente aquellos de otro modo no podrían ser atendidos. El presidente del colegio Donnelly, Monsignor Stuart Swetland, también compartió su emoción por la pareja. Tras años de ser el presidente del colegio, él ha visto el crecimiento de los hispanos en su colegio. Para él es importante que sus estudiantes sepan que tienen todo el apoyo y los recursos que necesitan para salir adelante. . Nos estamos felio de estar estarmos en esta ocasión cuandoiemos tener esta nueva biblioteca. Lo que están diciendo con esta declaración, y es, es una declaración en estona, es que nos preocupamos de dar vuelta, que otros estudiantes de minoría pueden ver, no solo que la gente puede hacerlo en nuestra sociedad y hacerlo al muy alto, si perseveran y trabajan hard y cumplen lo que es que Dios les llama hacer y ser, pero también que tienen partners, que tienen personas que cuidan por ellos. La pareja Dean espera poder inspirar a otros latinos a que sigan sus sueños. El ser humano es alma, mente y cuerpo, y si al ser humano le falta algo de eso, siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a equivocarnos, entonces una de las cosas que me gusta mucho de estar en la mesa directiva del Donnelly College es precisamente el lado de poder encontrar a Dios cerca de uno. Pero dicen que la visión es obtenida de nuevo cuando alguien viene a la visión y se pone a la visión de nuevo, imaginable visión. No, no estoy aquí para decir que estoy tratando de hacer nada, lo que estoy tratando de decir es que México ha siempre sido ahí para nosotros, y es parte de nosotros, ambos de nosotros. Tengo un nombre que Lee Wong, que está aquí, está en algún lugar, el subconsulado de México, aquí para la ciudad de Kansas, me dijo que le digo tu nombre correctamente en México. Cónsul Alfonso Navarro Bernacci comparte su emoción por la pareja. Me da mucho gusto recibir hoy aquí a dos grandes personas, dos grandes. El día de hoy tuvimos el privilegio de recibir aquí en el Consulado de México a la familia Dean Lozoya, cuyo nombre estará plasmado en la biblioteca principal de Donnelly College en el futuro. Este es un gran momento para reconocer las grandes aportaciones que hace la comunidad mexicana a Kansas City, Kansas, y desde luego a toda la gran área metropolitana de Kansas City, con su trabajo diario, con sus actividades de apoyo a la comunidad, y con sus actividades también de vincularse a la educación de las nuevas generaciones. La celebración también contó con la presencia del presidente nacional de la Cámara Hispana de Comercios, Ramiro Cavazos. Este es el futuro de los Estados Unidos, el éxito del empresario mexicano en los Estados Unidos, y es el futuro de la economía. One of the things in the conversations that we had was they wanted the Latino students to see a Latino name, that wow, there's a Latino name on this library that when I could be successful, when I, after I make my name for myself, I will give back and I will have my name. And there's a symbolic value to that building as well, because what it says to the students is others believe in you. They want you to have the best opportunity for education. And the final thing I would say that makes Donnelly unique is our commitment not to allow our students to get overwhelmed in debt, as so many college students in our country are today. We've been criticized by this by the Higher Learning Commission, actually. They don't understand our economic model. It's less expensive to go to Donnelly College than it is to go to our Catholic high schools. And we do this purposefully. And to do that, we have to have a lot of partners in the community that help us sustain that. But we don't believe that we're really serving these students if we layer debt upon them. Esto fue su breve noticiero.